¡Gracias! ¡Nuestro recorte será tuquillotina! Yo sé, ellos repercutan en la vida cotidiana de la mayor parte de la población porque en sus vidas ya sabemos que no tienen ningún problema en ninguna crisis. Lo que hacen es recortar en esos derechos públicos en vez de defender los derechos sociales. De manera que podemos decir que la población no tiene empleo, no tiene ingresos y está viendo empeorar los servicios públicos de sanidad, de educación, de vivienda que podíamos tener antes. La situación actual bajo el punto de vista del sindicato CNT pues es una situación bastante catastrófica. El nivel de paro es enorme, se está privatizando absolutamente todo y luego el nivel de salarios se ha reducido en el sector lo que es imprenta, prácticamente el 50%. Hay cortes en todo el mundo, así que no parece que la economía está mejor. Y siguen diciendo que va a ser mejor, va a ser casi mejor cada seis meses. Algunos de los bancos que han estado bajando con dinero público tienen beneficios, pero no están dando el dinero. Así que, de nuevo, hay un sector de la economía que todavía está ganando, y todavía están haciendo beneficios. Y, desde luego, las cifras macroeconómicas que indican alguna mejora no muestran en absoluto la desestructuración y la crisis en la que está todo el sistema productivo del país. Puede que mejore alguno de los indicadores, pero en volver a tener una estructura económica que soporte o que dé empleo a la mayor parte de la población, va a ser un proceso muy largo. Y, en estos diez o quince años de crisis, lo que va a ocurrir es que la población va quedando en situaciones de exclusión y desestructuración social que, en una generación, vamos a pagar. Y, 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 y. Los marches, 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 los una especie de unión de negocio, pero con una base muy fuerte en el norte de España, en Andalucía. Hace cuatro o cinco meses se ve que este evento va a ser muy grande. Esta manifestación fue verdaderamente muy grande, yo no esperaba que fuera tan grande, se suponía que iba a ser muy numerosa porque venía mucha gente del resto del Estado, pero en mi opinión ha sido la manifestación estatal, cuando la gente viene a Madrid a manifestarse, pues la manifestación estatal más grande que yo he visto. La última manifestación, en el sábado, ha sido una mezcla de formas clasicas, como las comunidades, pero también con nuevos movimientos como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Paz, pero también el movimiento contra la privatización de la salud, que se llama La María Verde de la Green Tide, contra la privatización de la educación, y demás. Así que ha sido enorme, pero también ha cubierto una gran cantidad de formes pre- y post-May 15. Estos sindicatos se han movilizado a nivel general, junto con lo que podamos decir, el movimiento 15M, que es en realidad el que ha dinamizado la situación en los últimos años. Es decir, es un movimiento asambleario, donde, por ejemplo, en Madrid hay más de 200 asambleas en los diferentes barrios, distritos y pueblos de Madrid. Y, entonces, eso ha dinamizado, ha conseguido que estaba todo el mundo dormido. Decían que la juventud estaba... pues que no se podía esperar nada de ello, y la juventud siempre... llega un momento que sale y que tiene que explotar y ha explotado, y es la que está dinamizando absolutamente todo esto. ¡Sé policía! ¡Sé policía! ¡Sé policía! ¡Sé policía! ¡ ¡Venga, venga! ¡Adiós! 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 ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Asexina! ¡Policia! ¡Asexina! ¡Policia! 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 Oh, oh, oh! ¡Gracias! 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 ¡Por ello que son unos hijos de puta! ¡Venos! ¡Es mara para socarros! ¡Venos! ¡Vanos! ¡Vanos, al IC 쪽te! ¡Vanos! ¡Vanos, alacrón! ¡No, salmenos! ¡Vanos, alacrón! ¡Vanos, alacrón! El movimiento creó este clima, ¿no? El movimiento creó un sentido común, en mi opinión, realmente cambió la forma que las personas estaban viendo las cosas. Desde la 15M wave empezó, hemos estado enfrentando este tipo de situaciones en las que debemos lidiarse al mismo tiempo con momentos en las que tenemos este tipo de gran avance. Pero al mismo tiempo tenemos este tipo de procesos invisibles que están relacionados con la organización de las organizaciones y el tiempo. Entonces, un enorme rango de diferentes procesos empezó a pasar en todo el país. Y todos estos procesos todavía están pasando. Y esos procesos, por supuesto, son invisibles para los medios. En Madrid, desde el famoso 15M, más o menos, el movimiento de ocupación de las plazas, como prefiero llamarlo yo, el tejido social barrial que existía previo se multiplicó por varios números. Y actualmente gozamos de unas asambleas de barrio muy fuertes, especialmente los barrios que tradicionalmente también han tenido fortaleza en ese tema, como por ejemplo, Vallecas, Carabanchel, Hortadeza, el barrio de Lavapiés. Tenemos muchas asambleas de barrio que participan en nuevos centros sociales que han sido escuadados después del 15M. En realidad, en Madrid ahora mismo tenemos el mayor número de centros sociales que hemos tenido en la ciudad. Si lo comparo 2014, lo comparo con 2010 o con 2009, la cosa ha incrementado mucho también, el lógico. Y muchas veces se achaca al 15M, que ha sido el responsable. Yo creo que hubiera ocurrido igualmente sin 15M, porque es que la situación lo está demandando. Cada vez se necesita más apoyo mutuo y más ayuda en general en los barrios entre los vecinos, porque cada vez hay más carestía, cada vez los recortes fastidian más, cada vez la presencia policial es más dura. Y eso es lo que da la autoorganización. Hay un montón de trabajo de base haciéndose en los barrios, tejiendo redes de autoayuda. Un montón de iniciativas de apoyo mutuo han surgido desde el estallido de la crisis. Por ejemplo, aquí hay una despensa, que es un banco de alimentos. Ellos dicen que no es caridad, sino justicia social. Se juntan para ir a los supermercados, se ponen en la puerta y tienen una información, la gente que entra, pues les informa que es un proyecto autogestionado y que a la que compren, pues compren algo más para el banco de alimentos. Hemos estado en cuatro supermercados de aquí del pueblo, vamos de Vallecas, y hemos recogido esta comida, la hemos recogido para repartírsela a la gente que lo necesita. Apoyo mutuo, aquí se reparte la comida a la gente que ayuda. No es caridad ni es una ayuda que nos hacemos mutuamente las personas, ¿no? Y el que viene a ayudar, recibe, y el que no viene a ayudar, no recibe. Lo hacen en todos los barrios. Esto lo hacen todos los barrios. Uno lo hace el sábado, otro lo hace el domingo, otro lo hace según el día que tengan ellos para hacerlo. ¿Cuándo ocurrió la crisis internacional, estalló la burbuja inmobiliaria española? Como decía, hubo un proceso en cadena de despidos por los que mucha gente dejó de poder pagar materialmente su hipoteca. Miles de familias empezaron a no pagar y la plataforma de afectados por la hipoteca ha sido, precisamente, como su nombre indica, una plataforma donde mucha de esta gente se ha acercado, primero para entender lo que pasaba, ¿no?, en toda la cuestión de las hipotecas, con todo el lenguaje jurídico. La plataforma supone un punto de información y de encuentro para las personas que han dejado de pagar sus casas o saben que no van a poderlas seguir pagando, o llega un momento en el que no quieren pagarlo porque son conscientes de que ha sido una estafa. Como el Estado no lleva a cabo una investigación, una auditoría de la deuda de los bancos y como el Estado no está garantizando el derecho a la vivienda de la población, la PAH cree que es absolutamente legítimo esos bancos que han sido rescatados con dinero público de esa agencia público-privada, el SAREP, que también tiene fondos públicos, pues que las viviendas de estos bancos y de la SAREP, que están vacías, sean recuperadas por la población para vivir. Y esta es otra de las cosas que hacemos en la PAH. Recuperamos edificios vacíos para que la gente, bien de hipotecas o bien por motivos de precariedad, desempleo, pueda tener un techo. ¡Ni un desahucio más! ¡No toleramos ni un desahucio más! Y hoy estamos aquí porque hace unos días que se ha ocupado un espacio que pertenece a Bankia. Bankia es uno de los bancos que ha sido rescatado con dinero público en el Estado español. Y actualmente en el Estado español ha habido 27 edificios que ya han sido liberados, han sido tomados, ocupados por la PAH y están funcionando. Este edificio, como los otros 27, son edificios que se ocupan por personas, por familias que han sido desahuciadas. Han sido desahuciadas y entonces desde la PAH se considera que no tiene sentido que bancos que además han sido financiados con dinero público, tengan casas vacías, siga habiendo personas y familias que están sin casa, que están en la calle. Este edificio se ha ocupado para que esas familias puedan tener una casa, puedan tener un techo y puedan tener una vida digna. Se ha ocupado para familias desahuciadas. Edificios que pertenece a Bankia, sí, que ya se tenían identificados y entonces se ocupan, se entran para que entren esas familias. Y nos hemos dividido por grupos de apoyo. Hemos organizado, era una acción que se venía preparando desde hace mucho tiempo. Hemos organizado por grupos de apoyo para estar gente que entra y libera las casas para esas familias y gente que está afuera apoyando. Y dentro de unos días ya no va a poder la policía desalojar estos edificios ni este ni el otro porque necesitan una orden judicial. O sea, ya sería que un juez diera la orden y efectivamente dijera que esto se desaloja. Ya va por otra vía, la vía judicial. Si queremos cambiar las estructuras económicas, sociales y políticas que se organizan en nuestras vidas, esto no va a suceder en dos años, o cinco años, o quizá incluso diez años. Quiero decir, estamos hablando de que estamos en un sistema que está basado en la explotación de todos los recursos, todo el tiempo, todo el mundo. Creo que esta prolongación de la situación económica tan paupérrima va a conllevar que haya un clima de agilación política mucho más fuerte y mucho más extremo. Yo creo que la situación actual, o esta gente está suficientemente presionada, está suficientemente presionada o la situación puede desbordarse porque ellos provocan y los demás no estamos dispuestos a aguantar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.